En este momento, por suerte, vamos a estar inaugurando esta hermosa Feria del Libro que se hace ya desde hace más de 12 años, no me acuerdo exactamente la edición. Y bueno, vamos a tener con el PEAN muchísima participación durante toda la Feria del Libro, pero lo lindo y lo emocionante de hoy es que abrimos este evento tan importante para la ciudad. Nos juntamos el taller de teatro, el taller de coro y el taller de dibujo y artes plásticas conjuntamente con la Escuela Santa Ufrasia, con los talleres de arte de la Escuela Santa Ufrasia. Venimos haciendo un trabajo de una investigación, de un juego, tratando de convocar a la magia y de potenciar este mundo de lo posible que siempre nos invita a la lectura. Eso como rescatar profundamente esa potencia que tiene el libro de invitarnos a vivir otros mundos. ¿Cuáles son las expectativas de los participantes que van a estar hoy en el escenario? Y las expectativas, siempre cuando uno trabaja con el arte, es como un momento de mucha libertad, de mucha expansión, de mucho juego. Entonces sus expectativas son de poder disfrutar y, por sobre todas las cosas, entrar en comunión con el público, con ese diálogo tan necesario al que nos invita el arte.